La décimo cuarta edición del Rally Guanajuato-México 2017 registró 554.110 asistentes y generó una derrama económica para el Estado de 660.942.588 pesos, de acuerdo con cifras oficiales del comité organizador. En un comunicado, la Secretaría de Turismo Estatal informó que del 9 al 12 de marzo, el incremento en el número de visitantes nacionales registró una ocupación hotelera total de 46.000 noches de hotel en los municipios de León, Guanajuato, Irapuato y Silao. Así, Guanajuato se proyectó en 160 países que transmitieron la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rallys FIA. También se resaltaron los atractivos turísticos que han posicionado al Estado como el sexto destino más visitado de México, entre ellos la Alhóndiga de Granaditas, los Callejones de Guanajuato, el Autódromo de León y la belleza de la Sierra de Guanajuato. El Rally Guanajuato se sigue consolidando como uno de los eventos más importantes para el Estado en beneficio de los guanajuatenses. Notimex.